...se podrá lograr obtener una reflexión a las personas que sufren de enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión y otras enfermedades pues que lamentablemente hoy en día ha abarcado mucho dentro del Perú y más en nuestra ciudad de Tingo María. Bien, mire, tenemos un programa en la actualidad que está vacunando a las personas cuyas comorbilidades son más susceptibles de ser afectados por el virus. Estamos haciendo, por ejemplo, ya se está vacunando a los pacientes con cáncer, a las personas que efectivamente tienen síndrome de Down, en fin, se ha ido poco a poco, pero al mismo tiempo lo importante es que estamos avanzando también en todo el país por grupos de edad y por lo tanto muchas de las personas que usted menciona son personas que tienen más de 50 que ya estamos empezando a vacunar o más de 40 años que lo haremos muy pronto. Entonces, la restricción más difícil ha sido contar con las vacunas. Felizmente, con las negociaciones que se han hecho a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Economía y Finanza y de la Presidencia del Consejo de Ministros, hemos acelerado la entrega de vacunas y asegurado muchísimo más vacunas que nos imaginábamos cuando empezamos el gobierno. A mediados de noviembre empezamos con cero contratos de vacunas firmes. Hoy tenemos ya hasta este momento contratos por 65 millones de dosis, que alcanza para vacunar a todo el Perú dos veces. Y seguimos negociando y le dejaremos al próximo gobierno vacunas suficientes para vacunar a toda la población. A medida que tengamos la disponibilidad de vacunas, iremos bajando los grupos de edad y estoy seguro que estaremos cubriendo las personas que usted menciona. Segunda pregunta. Gracias. Emer Arangüez, del diario Página 3 y Radio La Ribereña. Señor Presidente, la cordial bienvenida a Tingo María, igualmente a las demás autoridades y funcionarios. Ayer se escuchó mucha especulación con relación a la inauguración de dos hospitales en la capital regional del nosocomio Hermilio Valdizán Medrano y en Tingo María del hospital local. La población quiere conocer, señor Presidente, según las últimas coordinaciones con máximos representantes del gobierno regional, para cuándo se tiene programado estas inauguraciones. Queremos un alcance en forma oficial. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo dejaría tanto al gobernador regional como al ministro de Salud responder esa pregunta que son temas que están bajo su control. Adelante, por favor, señor ministro de Salud. Ahí tienen el micrófono. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, dos hospitales muy importantes están siendo culminados. El de la ciudad de Huánuco ya está en marcha blanca, es decir, está a punto de conocer el funcionamiento dentro de poco. Hay un problema de equipamiento que se está completando y en el caso del hospital de aquí de Tingo María, también está muy cerca de ser culminado en cuanto a su obra física y luego la implementación de todos los equipamientos. Estos son procesos a veces largos, pero felizmente ya estamos culminando esos procesos en ambos y toda la región, y digo más, no solo Huánuco, sino las regiones vecinas que van a poder beneficiar de este importante esfuerzo entre el gobierno regional y el Ministerio de Salud. Para mayores detalles creo que el gobernador podría ampliar al rescato. Gracias. Bueno, señor presidente, señor ministro, para informarles, señores congresistas, en Huánuco ya se ha culminado el hospital Emilio Valdizán Medrano al 100%. Lo que falta es la segunda etapa que no estaba incluido dentro del proyecto, es el equipamiento, que ya también el día de hoy está entrando en un proceso de licitación para poder adquirir, pero ya está en marcha blanca, como dijo el presidente, ya está en funcionamiento y el día de hoy estará verificando que la provincia de Leoncio Prado igual ya se ha trabajado sobre el saldo de obra y estamos invocando al presidente de la República en este tiempo que quede y al ministro para podernos encaminar y asignarnos ese presupuesto y continuar con la provincia de Leoncio Prado. Todo el esfuerzo se está poniendo, ustedes saben que este hospital ha sido cambiado indebidamente de material convencional a draigo, todo eso se está llegando, son cámaras administrativas que se han realizado y esperemos ya que los órganos competentes realicen las investigaciones correspondientes y se sancionen estas actitudes que se hayan tomado. De nuestra parte estamos trabajando con total transparencia y con la verdad y agradezco al presidente de la República por permitirnos el trabajo entre los tres espacios que son el gobierno nacional, el gobierno regional y los gobiernos locales conjuntamente con los alcaldes y con el ministro que está haciendo una eficiente labor a nivel de nuestra región que nos está apoyando con las vacunas, con las plantas de oxígeno y todo. Yo felicito, señor presidente, pues gracias al apoyo suyo nos ha llegado el día de ayer una donación de una planta de oxígeno a Huánuco de la compañía minera Antamina. Quisiéramos también, señor presidente, que aquí tenemos una hidroeléctrica tan grande, la tercera de Perú, a través del canon energético, podría regalarnos o podría al menos implementarnos una planta de oxígeno aquí a la provincia de Leóncio Prado, pero sin embargo nuestro recurso natural utiliza esa central hidroeléctrica del Guayaga que está en operación Marañón, pero no nos ha dado nada, no nos ha apoyado. Pero Antamina reconocemos, hay que reconocer, y gracias, señor presidente, a usted, señor ministro, porque eso va a permitir seguir salvando vidas. Y esa es la gestión que estamos realizando entre estos espacios, señores de prensa. Hola, hola. Siguiente pregunta. Muchas gracias. Gracias por el pase. Señor presidente de la República, bienvenidos a Tingo María. Yo soy Jiménez Suiza, director y conductor de Radio Tingo María, noticiero. Mi pregunta es, bueno, casi todos los colegas se han hablado en relación al sector salud, de ciertas situaciones que ocurren en nuestra provincia, y sobre todo la falta de material humano para la atención de diferentes especialidades en el hospital de Tingo María. Pero también es importante, aprovechando su visita a Tingo María, señor presidente, es bueno saber sobre los últimos días que hemos visto el alza de costo, sobre todo en la canasta familiar. ¿Qué está pasando, señor presidente, en relación a los combustibles, que en cierto modo está afectando a la zona de casa? Bien, como usted sabe muy bien, el Perú no produce todos los combustibles que necesitamos. Nosotros importamos gasolina, importamos petróleo, diésel, y los pozos que tenemos y las refinerías que tenemos no nos alcanzan para cubrir la demanda local. Lo que está sucediendo a nivel internacional, debido a ese rebote en la economía mundial, que este año va a crecer muchísimo más que lo que fue el año pasado, que el año pasado fue un año de desastre económico para todo el mundo, se calcula que la economía mundial va a crecer alrededor de 3 a 4 o quizás hasta 5%. La nuestra en el Perú va a crecer probablemente a 10% para recuperar el tiempo perdido. Pero ¿qué sucede? Que esta mayor actividad productiva, transporte, etcétera, a nivel mundial, demanda más combustibles. Y en este momento el precio del barril de petróleo a nivel internacional ha subido hasta 75 dólares por barril. El promedio de hace unos meses era alrededor de 55, 60, y hace poco más de un año era 45. Al subir el precio del combustible, que no está bajo nuestro control, sube toda lo que es la cadena productiva y de servicios que utiliza petróleo. Sin embargo, ¿qué es lo que hemos hecho en el gobierno? Previendo que va a haber un aumento muy significativo, hemos incorporado al diésel en el fondo de compensación de combustibles, de tal manera que el Estado va a subsidiar en pequeña cantidad el costo del petróleo. De esta manera, en vez de que suba 25 o 30%, esperamos que suba el precio mucho menos, lo cual afectará menos a las familias, a la actividad productiva, la actividad agrícola, etcétera. Por lo tanto, dentro de las limitaciones que tiene nuestro gobierno de recursos, hemos ya tomado un primer paso, hemos dado un primer paso para amortiguar el efecto de este aumento vertiginoso del precio del petróleo, introduciendo al diésel dentro de los combustibles que están sujetos a este fondo de compensación. Pero la verdad es que va a subir no porque hagamos algo nosotros, eso viene de fuera. Lo que estamos haciendo es tratar de amortiguar, disminuir ese aumento. Cuarta y última pregunta. Presidente Stagassi, William Fulgar Ramírez, de 1.9. Continúa entonces la conferencia de prensa que viene dando el presidente de la República. Escuchemos las preguntas. Usted lamentablemente ya termina el gobierno como presidente de la República, poco o casi nada de repente podíamos conseguir con su visita suya, que verdaderamente nuestra provincia requiere de mucha atención por parte de ustedes, que son gobierno central. Hablamos, por ejemplo, de las vacunas. En Lima ya empezaron las vacunas a las personas de 50 años. Mientras que acá en la ciudad de Tingo María, en Leóncio Prado, todavía no se culmina con la vacunación a los ciudadanos de 60 años. No hay dosis de vacuna, según nos manifiestan los representantes de salud. No llegan, no hay atención, hay mucho retraso, y eso a nosotros nos tiene muy preocupados. Creo que sería bueno, señor presidente, saludamos su visita acá a la ciudad de Tingo María, sería bueno que se corrija inmediatamente estas anomalías. Por favor. Bien, muchísimas gracias. Estas anomalías son simplemente producto de la disponibilidad de vacunas que tenemos a nivel mundial. Lo que se hace es distribuirlas proporcionalmente en la forma que he mencionado, de acuerdo a las poblaciones y de acuerdo al padrón universal que ha sido confeccionado por el Ministerio de Salud. Las diferentes regiones vacunan a distinto ritmo y al vacunar a distinto ritmo, tenemos algunas regiones que todavía les falta, por ejemplo, aplicar por lo menos un 40% de las dosis. No es el caso de Huánuco en general, pero al hacer la distribución inicial, no podíamos saber cuán tan rápido iba a poder vacunar cada una de las regiones. Todo eso se está corrigiendo porque estamos trayendo las vacunas más rápido de lo que habíamos pensado originalmente. Muy próximamente tendrán no solo ustedes, sino otras regiones, suficientes vacunas para ir de seno. Pero hay otro problema. El problema es que hay muchas personas mayores de 60 años que están en el padrón que no vienen a vacunarse. Sea ya porque no tienen las posibilidades de transporte, y eso se está viendo con las comunidades, con el Ministerio de Salud, con el gobernador regional, para llegar donde están ellos a vacunarlos en sus lugares de domicilio. De esa manera podemos aumentar el porcentaje de personas mayores de 60 vacunadas en esta región. Pero también hay algunas personas que no quieren vacunarse. Y ustedes en los medios de comunicación les agradeceríamos enormemente que nos ayuden a publicitar esta campaña de que la vacuna es salud, que la vacuna es vida, y convencer a todas las personas que vengan a vacunarse. Por último, prometí durante mi breve administración visitar todas las regiones del país. Por razones logísticas, de tiempo y de actividades, además hay que gobernar con 18 ministerios, no he podido hacer las visitas antes a algunas regiones. En todo caso, el tiempo para resolver problemas, se lo digo con toda claridad, a veces cuando se trata de problemas estructurales, problemas que requieren estudios de inversión, todo eso, toma más tiempo, incluso del que hemos tenido durante todo mi gobierno. Lo que sí hemos hecho, vemos logrado completar una serie de obras que estaban casi listas, pero con problemas como los que ha descrito el gobernador, ha tenido trabas con los contratistas, han tenido litigios, etc. Estamos terminando con muchos de esos proyectos durante el corto tiempo que hemos estado en el gobierno, pero más importante, dejaremos en cada uno de los sectores una agenda, una lista de actividades para que el próximo gobierno que entre el 28 de julio la tome en cuenta. Y tenga usted toda la seguridad que las necesidades de Tingo María, de la provincia de Loncio Prado, de la región de Huánuco, así como de todas las regiones, serán tomadas en cuenta. Muchas gracias. Bien, de esta manera entonces concluye la rueda de preguntas que ha realizado el presidente de la República, respondiendo a las distintas interrogantes. Vamos a escuchar las palabras del gobernador regional. Nos ha ayudado a concluir el hospital Emilio Balizán de Huánuco. Las vacunas han llegado en el momento oportuno. Ahora las brigadas, se ha formado una brigada para que viaje de casa en casa, de domicilio en domicilio. Aparte de eso, los médicos en casa vienen trabajando de casa en casa. Señor presidente, el Perú lo quiere, el Huánuco lo estimará siempre, lo reclamará siempre, y le agradecemos su visita aquí. La visita es bastante oportuna porque está encaminándonos el aeropuerto, nos están encaminando muchos trabajos, que ya en el trabajo interno conversaremos con el alcalde. Agradecer también a los congresistas, porque nos están apoyando para lograr estas metas que queremos. Su visita bien grande a nuestra región, y conozco usted, y tendrá que despedirse de esta hermosa tierra portada de la Amazonía. Que Dios lo bendiga, señor presidente, porque el Perú lo aprecia por todo lo que ha hecho usted por nuestro sistema democrático de nuestro país. Muchas gracias, señor gobernador, señor presidente, señores ministros.